El día del amor. ¿Qué celebro? ¿Con quién? ¿Es acaso cierto que los cupidos son quienes nos flechan? ¿Será como dicen que son ciegos y el amor también lo es? No lo sé, pero sé ahora que esto es como un juego donde ganas o pierdes. Desde la infancia necesita uno de la compañía de una mujer. Nunca se sabe en qué momento se pasa de la amistad al amor. ¿Qué es tonto y cuántas veces toman ellas la iniciativa? No sabe uno qué es eso que se siente tan sólo con verla. Los momentos en la escuela pasan volando cuando estamos con ellas. Es como vivir la fantasía que ya hemos visto en películas. Es cuando llegan sentimientos de felicidad, pero de miedo también. Querer decirles a todos que ella es mía y me quiere. Crecemos y el amor sigue allí, con otros sentimientos nuevos. El despertar hormonal y la necesidad que no nos deja dormir. No se entiende la premura y aparece la desconfianza. Los celos que causa el miedo de perderla, de sentir que somos menos. Pero eso que se llama amor llega para calmar toda tempestad. Así es como llega el día de unirse con ella para formar una familia. Entiendo el amor como la necesidad de ser feliz. Como el compromiso con la vida de hacerla feliz y respetarla. Poder estar con ella todo el tiempo que la vida nos regala. Para que un día estemos juntos por la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!